Las técnicas de bajo impacto permiten a los visitantes, en áreas silvestres, tomar decisiones adecuadas para cada situación y cada ambiente, evitando que los problemas se aceleren. La filosofía básica es no dejar signos de que usted haya estado en el lugar. Para elaborar este trabajo se consultaron diferentes fuentes, sin embargo queremos resaltar el programa No Deje Rastro de NOLS, organización líder en educación en la vida al aire libre. Tengo un libro que nos va a servir para esta parte de la preparación y todo eso, ¿quieren que lo veamos? Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Técnicas de bajo impacto Estos principios ayudan a desarrollar nuestra conciencia y criterio. No son leyes ni reglamentos, son principios que ofrecen alternativas adecuadas para tomar la mejor decisión en cada situación. Principio 1 Planifique y prepare su viaje con anticipación Minimizar el impacto comienza con una planificación cuidadosa antes de partir, tomando en cuenta todo efecto posible de su presencia en el lugar, asegurando además su comodidad y seguridad. Para ello, tenga en cuenta los siguientes puntos. Infórmese sobre el área que va a visitar, así estará más cómodo durante su viaje a la vez que colaborará con la conservación del área. Averigüe, entre otras cosas, cómo es el clima y cómo estará el tiempo en el lugar, si está permitido hacer fuego y si es necesario un permiso para acampar. Utilice equipo adecuado y lleve solo lo necesario. De esta manera evitará situaciones incómodas. Recuerde que un vestuario, de acuerdo al clima, y una botella para llevar agua, le permitirán mantenerse cómodo durante el día. Reduzca la basura que va a llevar. Así dejará en su casa gran cantidad de residuos y reducirá el peso y el volumen de la mochila. Reembolse los alimentos en bolsas pláticas u otros envases reutilizables. Planifique sus raciones de comida para evitar otra fuente de basura, las sobras de comida. Principio 2. Viaje y acampo en superficies resistentes. Un impacto importante generado por la recreación en áreas naturales es el pisoteo. Se busca principalmente minimizar el daño a la vegetación y a los suelos, producido por su visita. Acampe en sitios establecidos. Con esto evitamos crear nuevos campamentos en la misma zona. Si no existen sitios designados, seleccione uno altamente impactado y con la menor vegetación. Transite por el sendero principal. Estas zonas ya han sido alteradas y cuentan con suelos duros, bastante compactados. Evite cortar camino para disminuir la erosión y proteger la vegetación de los bordes del sendero. En áreas vírgenes o poco frecuentadas. Camine sobre superficies resistentes. Por su propia definición, en las áreas prístinas o vírgenes no existen senderos hechos por el hombre, por lo que es necesario ser más cuidadoso en seleccionar la superficie para caminar. Siempre que sea posible, procure hacerlo en grupos pequeños y por superficies inorgánicas como roca, arena, nieve o lechos de arroyos, ya que estas siempre serán las más resistentes. Evite ubicar el campamento en sitios frágiles o sensibles. El mejor sitio se encuentra, no se hace. Para buscar un sitio apropiado para acampar, se aplican los mismos criterios de resistencia y capacidad de recuperación mencionadas. Evite los lugares donde el impacto apenas empieza. Proteja las fuentes de agua para minimizar las posibilidades de contaminarla y de molestar a los animales silvestres que dependen de ella. Una buena medida es acampar a una distancia de al menos 60 metros de dicha fuente. Deje limpio el campamento. Un sitio con basura y restos de comida no es atractivo para nadie. Con esta situación, los visitantes crearán otro sitio para acampar, aumentando el área impactada. Tómese un poco más de tiempo para dejar el sitio en mejores condiciones de cómo lo encontró. Principio 3. Disponga de los residuos apropiadamente. Hay que tener en cuenta que otras personas vendrán a visitar la zona. Además de que los residuos perjudican al ambiente, pueden ser consumidos por animales, lo que probablemente modificará su comportamiento tornándose peligrosos. Por ello, reduzca la basura en el origen. Regrese a su casa con toda la basura que ha producido en el campo, incluido los desperdicios orgánicos. No queme o entierre los desperdicios. Acarrere el agua en recipientes que le eviten hacer múltiples viajes. En el agua los desechos se incorporan al ecosistema y se acumulan, mientras que la tierra se degradan en forma rápida. Por ello, es muy importante que sepa cómo evitar contaminarla. Para lavar, use productos biodegradables y asegúrese de siempre estar lejos de los cursos de agua. Para los desechos humanos, si existe un baño o letrina en el área, utilícelo. En caso contrario, cabe un hoyo de aproximadamente 15 a 20 centímetros de profundidad y después de haberlo ocupado, tápelo con la misma tierra que sacó. Principio 4 Respete la fauna silvestre La recreación en la naturaleza puede causar una variedad de impactos a la vida silvestre. Tenga en cuenta los siguientes puntos. Ayude a proteger el estado silvestre de la fauna. Camine sin hacer ruidos y mantenga la distancia necesaria con los animales. El provocar que estos huyan, el perseguirlos, alimentarlos o atraerlos, son acciones que comprometen la habilidad de ellos para comportarse según sus patrones naturales. No maltrate ni alimente a los animales. Esto provoca cambios en su comportamiento y resulta en alteraciones de su dieta natural. Guarde su alimento y la basura en forma segura, donde los animales no la puedan alcanzar. Principio 5 Minimize el impacto de los fogones Encender fuegos sin las debidas precauciones representa una amenaza de incendios, pudiendo causar daños al ambiente, pérdidas materiales y humanas. Por tal razón, en muchas áreas silvestres está prohibido hacer fogatas o solo está permitido en lugares designados. Siempre que pueda, utilice calentadores. Los calentadores son el equipo más importante para minimizar el impacto ya que son portátiles. Cocina muy rápido y no deja un huello en el campamento. En áreas de alto uso, encienda fuegos solo en lugares definidos para tal fin. Junte solo madera seca y ramas caídas de un área amplia. En zonas poco frecuentadas, si opta por encender fuego, recuerde que hay técnicas para hacerlo que reducen su impacto. Usted puede hacer una plataforma de arena o tierra que sirva de aislante para el fuego. Cuando el fuego se apague, se deberá desgranar las cenizas y devolver la arena nuevamente al suelo. Si puede, coloque una lona o tela gruesa bajo el montículo. Esto le facilitará la limpieza posterior. Principio 6. Considere a otros visitantes. El área no solo es visitada por usted, sino también por otras personas. Las que no necesariamente van con el mismo fin. Por lo tanto, no se debe buscar solamente satisfacer sus necesidades particulares y pensar en el disfrute de los demás. Recuerde que, aparte de conservar el sitio como lo encontró, también debe minimizar su disturbio en el entorno durante el estadio. Por ello, maximice la sensación de estar rodeado por la naturaleza. Guarde silencio y trate de armonizar con el paisaje circundante. Los ruidos fuertes y la música perturban la vida silvestre. Comparta su experiencia y conocimiento. Vamos a ver. Les hago una consulta. ¿Cuánto falta hasta el mirador del cerro soto? Tiene como media hora, 40 minutos. Ah, barro. Agarrá, seguí la hacienda por el camino. Bueno, barro. Una cosita. Recién estuve con el dueño del campo y me pidió si puede encerrar una tranquera. Porque tiene ganado y no tiene que ser caro. Ah, bueno. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Demuestre cortesía para con otras personas. Vamos a andar. Evite llevar en su viaje animales domésticos. Estos animales tienden a perseguir y acosar la vida silvestre del sitio. Muestra el respeto en el uso de las instalaciones públicas. Principio 7. Deje lo que encuentre. Permitir a otros experimentar el sentido de soledad y descubrimiento. Dejar todo como lo encontró. Las plantas, la vida silvestre, las rocas, los artefactos arqueológicos y otros objetos de interés. Minimize las alteraciones del lugar. Es preferible simplemente admirar las flores y plantas y llevarlas a su casa en fotos, dibujos o simplemente memorias. En caso de hallar algún artefacto arqueológico, comunique su hallazgo al encargado del área. Resumiendo, estos principios nos ayudan a desarrollar nuestra conciencia y criterio. En ningún caso son leyes o reglamentos que nos obligan a comportarnos de una u otra manera. Si estamos motivados en el cuidado de la naturaleza y nos interesa estar en contacto con ella, estos principios, aun cuando requieran un esfuerzo adicional, nos pueden dar la satisfacción de regresar a casa habiendo disfrutado de la naturaleza sin dañarla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.